Buenas tardes, estamos aquí un día más en Per Amor al Art. En esta ocasión nos acompaña Pepe Bingol. Pepe Bingol es un artista contemporáneo que tiene mucho que ver en el mundo del arte actual. A la vez que pinta sus propios cuadros, pues tiene su propia carrera como artista heredada de su padre, organiza exposiciones para otros artistas y también eventos, entre otras aficiones, porque Pepe es un no parar, todo sea por el arte, ¿o no? ¿Cómo, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir, antes que nada. Bueno, gracias a vosotros siempre y a ti sobre todo. Pepe ha venido varias veces a televisión, ¿no? En la entrevista también José Luis. Sí, bueno, sí, tú sabes que siempre colaborar con vosotros siempre es positivo. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte? ¿Cómo te dio por pintar? Bueno, hemos dicho que es una afición heredada de tu padre, ¿no? A lo mejor un poco. Sí, más que afición es un sentimiento. Es un sentimiento. Naces en casa de artista, toda la vida estás impregnado entre óleo, aguarrás y eso al final, pues si lo llevas también dentro, más tarde o más temprano sale. ¿Y cuál es tu técnica? Bueno, tu estilo pictórico, ¿cómo podemos definir tu estilo pictórico? ¿Impresionismo, expresionismo, fobismo? El estilo pictórico yo empezaría porque mi temática es el figurativo, ¿vale? Dentro del figurativo soy más expresionista que impresionista, en algunas facetas, incluso rayo el fobismo. Pero yo, lo mío es la figura, dentro de todas las posibilidades, todos los que nos hemos preparado podemos hacer una obra más realista, más hiperrealista, más expresionista. Yo me siento muy cómodo cuando estiro el pincel, el expresionismo quizás sea lo más fluctuante mío. Porque estábamos hablando, bueno, estamos hablando de pintura, Pepe es pintor, bueno, y te quería preguntar también si aparte de pintura, haces otras variedades de arte, como escultura o grabado, fotografía. Bueno, estoy, toco algo de escultura, a veces estoy en talleres de otros compañeros, ahora mismo pues estoy en el proyecto en Madrid con Pedro Quesada, uno de los grandes escultores europeos, que es muy amigo mío. Bueno, trabajo también algunas cosas con algunos profesionales de otros campos, Francisco Rosales, algunos grandes escultores. Pero lo mío de momento, creo que el salto de la escultura me tengo que preparar todavía. Un poco más. Somos un poco puntillosos todos y estamos ahí en ese mundo observando, aprendiendo, mirando cómo los grandes hacen esas obras tan magníficas. Porque tú llevas ya unos cuantos años, ¿no?, ejercicio como pintor y organizador de exposiciones para otros artistas. Y te quería preguntar, con todo el tiempo que llevas pintando, ¿cómo ha transcurrido tu trayectoria vital como artista? Bueno, el arte es una pasión. A veces yo he estado toda la vida pintando, pero hasta que tú das el salto a la pintura profesional, a dedicarte a algo ya como un trabajo y a cogerte proyectos y a iniciar una vida profesional de este campo tan complejo y tan bonito a la vez, pues ha dado de sí muchos años. Entonces, actualmente llevaré entre 10 y 12 años de profesional, que era el peso también de mi padre. ¿Qué recuerdos tienes tú así de más pequeño, con un padre pintor, haciendo exposiciones? Mi padre era muy exigente, era catedrático, era profesor de dibujo, entonces tú muchas veces hacías un dibujo y dices, mira papá, qué bonito, y te diría, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, eso te tiraba un poco para atrás. Y entonces, esa cosa que decir, no podré pintar nunca, ante esa exigencia tan grande de que tenía mi padre como profesor, que al final luego lo he tenido que vivir también cuando estuve haciendo los cursos con Antonio López, lo he vivido también en la Complutense. Entonces, te has formado en el mundo del arte, has tenido tu propia formación en cursos. Si quieres pintar realista, si quieres hacer figura o ser figurativo, tienes que prepararte. Tú puedes tener ese pequeño don, esa habilidad que es de cada uno innata, pero la preparación es fundamental. Y sobre todo, hay que prepararse con los buenos. Aquí también tenemos a Nacho Puerto, que es uno de los grandes pintores de Castellón y que tiene una academia muy solvente y con una categoría extraordinaria para poder aprender, para dar ese salto a más pintura. Tal vez lo más difícil, digamos, del óleo sea mezclar colores, mezclar productos. Es un poco también saber cómo mezclar los elementos para que te pueda quedar un color chulo o una composición bonita, el aceite, el alborrach... Lo del color... Es que es una cosa que yo no domino nada. Nosotros hemos intentado preparar, y de hecho estamos preparando un curso sobre el color. Que te enfrentas a un dilema, y casi todos los pintores que manejan muy bien el óleo y tienen facilidad con el color, sobre todo el color del óleo, es que no te se ensucie. Que consigas esos colores limpios, que las luces sean bonitas, tengan esas combinaciones entre ocres, naranjas, incluso si tocas azules y verdes, pero que las luces sean muy limpias. Eso es lo más complicado. Todos llegamos a una coincidencia, porque yo hablo con muchos de los grandes pintores, que sobre todo manejan mucho la luz, y todos tenemos lo mismo. Es que el color es innato, nos nace. Yo me acuerdo de las últimas épocas de mi padre que apenas miraba la paleta. O sea, el pincel iba solo a su paleta. Entonces es muy complejo. Es algo que viaja contigo y que tú desarrollas de manera casi instintiva. No tienes prácticamente que luchar, que están ahí, a ver si era este con este. Entonces eso es una de las partes más complicadas de la pintura. El color, el ver el color. El ver el color y saber colocarlo para que no se ensucie, para que esté bien puesto, para que ciertos colores no se agredan. Hemos comentado más con otros autores, que han venido otros pintores, que es importante que el artista se lo pase bien pintando ese cuadro. Que no esté preocupado por si el color sale sucio o limpio, sino que a la vez que está pintando y mezclando los colores se lo pase bien. Disfrute haciendo esa obra. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que ese es el éxito de la vida. Si nosotros, en nuestro trabajo, no nos lo pasamos bien, entonces es un problema gordo. Y en esto del arte hay que disfrutarlo. A mí como pintor lo que más me cuesta es generar el proyecto. Porque una vez trasciendes a pintar a otro nivel, generar un proyecto que tenga una serie, que vaya todo combinado, que donde hagas una exposición, puentes una historia, que los cuadros tengan que ver uno con otro. Generar ese proyecto es lo que más cuesta. Luego, una vez que lo has generado el proyecto, lo tienes todo preparado, has pensado los formatos de cada obra, cómo van a ir puestos, entonces la obra de pintar es lo más divertido. Yo me pongo mi música y disfruto como... Y tú sueles hacer interpretaciones a partir de fotografías, ¿no? O haces tus propias composiciones de tema libre. Hay un poco de todo. Yo como figurativo nunca hago de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando tienes que estar pintando una figura, tienes que tener las proporciones muy claras. A no ser que hagas abstracción, que bueno, dices, bueno, es más libre, ¿no? Puedo hacer una cabeza grande, puedo hacer una mano más grande, pero cuando hacemos figurativo a nivel académico para presentar en proyectos interesantes y en Madrid, en el extranjero, tienes que hacer figura proporcionada como toca. O sea, ahí no nos van a perdonar si vamos dentro de esa línea de figurativo y de realismo. O sea, otra cosa, ya te digo, es abstracción y decir, bueno, voy a hacer algo surrealista, abstracto, y entonces puedo perderme un poco en esa libertad. Y entonces podríamos decir que Pepe Mingol a día de hoy tiene un estilo propio que te caracteriza, ¿no? Tienes tu propio estilo que decimos, vemos un cuadro de Mingol y decimos, eso es Pepe Mingol. Sí, es fundamental, es fundamental. Todo va en relación. Tu sentimiento, al final tu pasión, tu forma de ver la vida, tu forma de ver los colores. Al final se combina todo y nace una personalidad. Para eso tienes que estar también muy seguro de ti mismo. Y lo que digo siempre, el miedo. O sea, los pintores que al final triunfan o de alguna manera tienen una obra considerada como personal, es porque no han tenido miedo a dejar de copiar, a dejar de equivocarse. Entonces tú has afrontado los cuadros siempre con esa libertad, con esa sensación de que eres tu persona, tu sensibilidad y tu pasión lo que estás poniendo ahí. Entonces eso al final termina viéndose como una personalidad definida en una obra. ¿Y en qué te recreas para pintar? ¿Qué te inspira? Me inspira muchas cosas, las cosas cotidianas, lo que está pasando, cosas que a veces sientes que deberían de estar y no están, una mirada, un sentimiento. Es que hay muchas cosas que te pueden llegar a motivar o a inspirar para crear una obra. ¿Y te resulta fácil crear de manera continua o estás en etapas más creativo o menos creativo, como por ahora con la pandemia? Te ha dado, hay pintores que se han recreado mucho con el tema de la pandemia y se han dedicado a pintar encerrados en casa. ¿A ti te ha pasado eso o no? Yo en este encierro ha estado bastante, la cosa bastante apretada. Como toda persona, personalidad creativa somos libres, somos almas libres. Entonces claro, en cuanto te encierran me costó bastante crear un cuadro decente, digámoslo así, ¿no? Un cuadro que tuviera la fuerza, la armonía. O sea, ya tirando hacia el final del concinamiento es cuando yo creé el cuadro aquel de la escalera. ¿Te acuerdas que había el cuadro de la bajada de la escalera que estuvo expuesto en Caixa al Masora? Que al final luego lo presenté en el Internacional de Alcazar de San Juan y fue finalista. Que fue una obra que verdaderamente yo creo que venía de ese encierro y que estaba ya viendo el final del encierro y entonces me motivó a interpretar mi sensación. Porque nosotros vivimos en un duplex, entonces yo subía y bajaba las escaleras continuamente en una especie de locura. Entonces encaucé ese cuadro como una parte de mi visión. Y esa energía ya acumulada como parada. Claro, de mi visión de aquel momento tan atípico y tan raro. Y cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus proyectos a corto plazo? Bueno, ahora estoy trabajando en Madrid, también estoy trabajando algo en Barcelona. Sobre todo me he centrado en Madrid, que tengo algunos proyectos muy interesantes en la Asociación de Pintores y Escultores Española. Y bueno, hoy estoy ahí. Estoy trabajando un poco también con Pedro Quesada en algunas esculturas, le estoy ayudando. Y bueno, estamos ahí trabajando en proyectos que creo que son la nueva etapa, la nueva etapa de lo que viene. Y si la gente que nos ve, nos está mirando, quiere ver algún tipo de obra de Pepe Mingol, ¿dónde puede acudir? ¿Dónde hay obra tuya colgada? ¿En el sindicat? ¿En el sindicat de Almazora? Bueno, en el sindicat de Almazora hay. Ahora Jorge Ortiz ha puesto una pequeña muestra en su taller. Son algunos cuadritos. Y bueno, lo demás pues iremos anunciándonos. De vez en cuando voy publicando alguna cosa en las redes sociales. Y yo creo que, bueno, en cuanto pueda juntar una colección y volver a presentar algo novedoso, pues lo anunciaremos también. Y supongo que Almazora será la primera en verla. Muy bien. ¿Y crees que a día de hoy es fácil vivir del arte? Esos son temas que me gustan. O sea, la pregunta es muy buena porque hay mucha gente que ya de entrada... Ostras, artistas, son unos muertos de hambre. Eso oficio no tiene futuro. Y eso es muy lejano. Todo está en toda empresa que tú montas, porque al final no deja de ser una empresa, eres autónomo y vives de tu trabajo. Tiene que tener una organización, un proyecto y un objetivo. Teniendo esas tres cosas, la empresa puede funcionar perfectamente. Cada vez los tiempos van desarrollándose hacia que dejamos de estar en galerías que antes nos patrocinaban, nos exhibían y tal, para tú ser también tu propio marchante. Y a ver vías y canales, por ejemplo, ahora mismo, pues estar de socio en la Asociación Española de Pintor y Escultores. Abre muchísimo potencial porque hacen muchas cosas. Claro, ahí tienes que pasar por una selección. No es como en una galería que llevas la obra y si la galería quiere te expone. Y si pagas te expone. Aquí no, aquí hay una selección, se presenta mucha gente y entonces si la obra no es buena te vas para atrás. Entonces también te exige muchísimo estar ahí en ese nivel alto y tú mismo te exiges también para estar ahí. Entonces es posible vivir del arte si te esfuerzas, ¿no? Es posible, claro. Todo esfuerzo tiene su recompensa. De hecho, bueno, hay temporadas que se sale mucha pintura, hay temporadas que sale menos, pero al final yo lo he compaginado con una empresa de eventos culturales como los Arte Directo. Montamos exposiciones, montamos eventos culturales, montamos congresos médicos, montamos todo lo que tiene que ver con una faceta que yo considero que es artística o cultural. Y está funcionando bien. Tú apoyas el arte, ¿no? En todas sus clientes. En todas, en todas. Lo que más me gusta a mí es disfrutar de una obra buena. Venga de quien venga. Yo siempre diré que para mí es pasión ir a una exposición. Ahora vuelvo a Madrid la semana que viene y, bueno, me acercaré a la exposición del Reina Sofía, me acercaré a la exposición que tengo yo de Animales donde tengo una obra y algunas más que hay por Madrid. Y cuando veas cuadros buenos de compañeros o de cualquier persona que esté expuesta, me parece fantástico. O sea, yo disfruto muchísimo viéndolo y a ver cómo lo ha hecho esto y mirando la pincelada, observándolo y te mutres también mucho. Y el concepto de pintura es lo que te va haciendo que toda tu capacidad vaya adquiriendo conocimiento, vaya adquiriendo esa formación que todos siempre estamos formándonos. Y desde una perspectiva más poética, digamos, ¿cuál es tu mensaje como artista? ¿Qué pretendes transmitir? Bueno, los artistas o pintores lo que tratamos de dejar ahí plasmado es un poco nuestra sensación, nuestra visión del mundo. Nosotros vamos caminando por el mundo y vamos observando, vamos viendo, vamos viajando y todas esas cosas vas intentando plasmarla en cada momento. Te he explicado antes que ahora estoy en un proyecto que se llama Conectados. También tiene que ver con el teléfono móvil. Pues a la hora que se te estropea el teléfono vas a cambiarlo y todo es un problema. Que si no entra, que si la nube, no habías pasado la información a la nube. Que si ahora no te entra. Que si ahora te sale un dispositivo que hay que eliminarlo. Que si ahora el cargador no funciona. Bueno, y al final tú dices, estamos totalmente bloqueados y conectados a todo. Hoy en día, entonces, estamos haciendo una serie, bueno, estoy creando una serie. La mejor parte se sube tanto a la luz, porque somos dependientes de la luz para todo. Para todo, desde el ordenador hasta el cargar el móvil, hasta la estufa, hasta la tele. Todo necesita luz. Y luego lo complejo que son algunas cosas a la hora de reactivarlas o de diseñarlas o de ponerlas en funcionamiento, lo complejo que es. Sobre todo todo lo que tiene que ver con la informática. A veces dices, bueno, esto es imposible. Sí, para la gente mayor sobre todo, ¿no? Es imposible. Es que les gusta un poco más. Y a veces yo creo que deberían hacerlo mucho más sencillo. No creo que se deba de complicar tanto. Pues ahí vienen las series de Conectados, que es una serie que yo creo que va a gustar mucho. Vamos a ver si vemos alguna imagen de los cuadros de Pepe. Lo comentamos. Pronúncialo tú, porque yo el nombre no lo sé pronunciar. Bueno, aquí estamos con Ana Malikian, en un proyecto también que se hizo desde el Ayuntamiento de San Juan de Moró. Y ya aprovechando que venía a actuar, pues hicimos un retrato y bueno, se lo entregamos en persona. Y también en momentos muy chulos. Es violinista este señor, ¿no? Sí, además yo sé, posiblemente es el instrumento que más me gusta. Y bueno, ahí tuvimos un encuentro con él y bueno, un poquito de charla, tal, la entrega del cuadro, muy emotiva. Y la verdad que muy contento y de todos modos estoy acostumbrado. Le gustó a él. Le gustó, lo dejó un poco también frío, o sea, porque no sabía qué decir. Claro, en ese momento él estaba concentrándose para la actuación y de repente le llegas allí. Pero una vez ahí ya se soltó un poquito, ya hubieron algunas risas, algún comentario. Fue sorpresa, no se lo esperaba, ¿no? Fue sorpresa, fue sorpresa, fue sorpresa. Un cuadro con mucha fuerza. Un cuadro con mucha fuerza y la verdad que cuando te gusta un personaje y te implicas. De hecho yo lo pinté con su música, me puse su música de él, música de violín, aunque no fuera de él. Entonces me inspiró mucho también el entender su mundo. ¿El soporte que utilizas es chapa? Es madera, sí. Madera, porque vemos que está el fondo. Te has dejado que respire, ¿no? En el retrato es muy característico mío. Colocar los fondos de madera natural, que le da una armonía y una suavidad y una dulzura especial. También tienes que tener un poquito de tacto para que no se manche. Este es... Este es un homenaje que le hice a mi padre. O sea, este es un trabalenguas. El pintor pintando, pintado por el pintor. Pero no él. No, pintado por mí. O sea, y fue un pequeño homenaje que le quise hacer para tenerlo como recuerdo. Es grande, ¿no? ¿Cuánto mide ese cuadro? No, este no es muy grande. Este es 81 por 55. Este es el cuadro que ahora está seleccionado en la exposición de la Asociación de Pintores y Escultores de España, española. Que la tendremos todo el mes de marzo, si alguien se acerca a Madrid y quiere verla en plaza de la... Si vemos este cuadro, antes comentábamos con Pepe que es un poco fobista, ¿no? Porque la manera de combinar los colores, esos colores de la vaca... Porque este cuadro, si ves el original, la vaca tiene un montón de colores. Sí. Y dentro del realismo aporta su propia interpretación del colorido de la vaca. Sí, claro, la interpretación. El artista observa y analiza y ve ciertos colores, ciertos tonos, ciertas pautas, ciertos contrastes. Siempre he dicho, cuando alguien me pide un consejo, ¿cómo se pinta? Pues la pintura es un contraste. Si vemos la vaca, los tonos oscuros con el ternero que está en primer plano, esa diferencia de contrastes es lo que le da la armonía, lo que le da la dulzura al cuadro. Si te se queda oscuro, pues entonces ya ahí pierde mucho. La luz y las sombras son prácticamente el juego más... Y bueno, y elegir las tonalidades, que es esencial también, ¿no? Elegir las tonalidades. Esto es una vaca de un terreno muy personal, es míos. Si este cuadro lo viéramos en realidad, veas la cantidad de colores, la cantidad de tonos. Tú has tenido la... Bueno, tú lo has disfrutado de verlo. Yo he visto este cuadro, en directo. Tiene muchos tonos y muchas tonalidades. ¿Y eso? ¿Los colores de la vaca son alucinantes? A ver si vamos a alguna más. Bueno, estas imágenes que vemos estaban en la exposición colectiva que hicimos aquí, los pintores de la basura. Esta es la manada, es una manada también... Tiene que ver también con los campos, los toros en el campo. Es una manada, pues que ahí van mezclados vacas, novillos, los terneritos de delante, que están ahí como brincando para que no los atropellen. Antes yo también se lo decía a Pepe que él pinta los toros en su hábitat natural. No enfoca los toros desde una plaza de toros. Bueno, a veces en una calle sí, que he visto algo tuyo, de un toro en la exposición colectiva también. Porque cuando, vamos a ver, todo proyecto concluye con un final y bueno, nos guste o no nos guste, hay gente para todo, el proyecto final del toro es terminar en una fiesta, da igual que sea en la calle, en una plaza. Entonces, colocar ese quiebro que había del toro, no sé si ahora aquí lo hemos puesto, es un poco contar la historia desde su nacimiento en el campo hasta donde llega el final de su recorrido. Aquí tenemos una de las manos del labrador, este cuadro lo pinté para una bodega y bueno, ahí estoy esperando también resultados para seguir con el proyecto, porque hay una serie de proyectos más y bueno, también es un cuadro grande y con fuerza, mucha fuerza en las manos del labrador amasando el fruto. Les gustó, ¿no? Allí a la bodega donde... Sí, gustó mucho, el cuadro tiene mucha fuerza, tiene unas manos muy especiales. Este lo puedes ver porque todavía no lo hemos mandado a la bodega, lo hemos mandado porque están haciendo unas reformas, entonces aprovecharemos en exhibirlo en directo en el taller de Jorge. ¿De Jorge Ortiz? En la calle Sagrada Familia, sí. Muy bien. Jorge Ortiz también estuvo aquí, lo entrevistamos. Este también es un cuadro que tiene que ver con la profesión de mi mujer, es un nacimiento, está sacando el sebebé en ese momento un cuadro que tenía un contraluz muy bonito, entraba esa luz por debajo y entraba por el guante y me pareció algo fantástico. Esto es a partir de una foto en blanco y negro, ¿no? Una foto en blanco y negro. Y has puesto el color que has creado. Sí, el proceso del color para el pintor no es un problema, porque vuelvo a decirte que yo al final hago una interpretación, he estado muchas veces en los quirófanos, me acuerdo aquella época en la que grabábamos los partos, porque había un documental y participamos en el proyecto, entonces yo tengo claro los colores y todo, hasta los olores que existen en ese ambiente. Entonces para mí pintarlo desde una foto de blanco y negro no me supone ningún problema, porque tengo grabado muy bien cómo son los colores y cómo son todo lo que es ese clima, ese ambiente del quirófano. Aquí tenemos el cuadro, el famoso cuadro de la escalera, el fue del confinamiento, otro cuadro que también fue finalista en uno de los grandes concursos, en el Cazas de San Juan, el Internacional. Además allí compartimos momentos con el campeón Jorge Gallego, uno de los grandes del panorama actual europeo, con Antonio Vera, uno de los grandes, con Pedro Quesada. Ahí estuvimos, la verdad es que esto es la recompensa para nosotros los pintores, estar en estos sitios, en estos lugares. Porque tú te mueves mucho, ¿no? Tú igual estás en Castellón, que estás en Madrid, que estás en Argentina. Es imprescindible. Te mueves mucho, ¿no? Moverte es imprescindible. Primero porque tienes que estar conectado con todos los que están ahora moviendo la pintura, generando sensaciones, tienes que estar con ellos y generando sensaciones. De alguna manera te sientes vivo como pintor y participando en grandes proyectos, con los grandes pintores, analizando todo lo que están haciendo. Porque, ¿cómo te nutres y cómo puedes avanzar? Viendo lo que se está haciendo. No que te lo cuenten, sino yendo y viéndolo. Las exposiciones actuales de todos los concursos que se hacen, de todos los grandes premios y de todos los grandes proyectos que se están haciendo, has de verlas en vivo. Porque yo necesito ver esas texturas, cómo lo pintan, cómo lo sienten, ese cuadro en directo. Y eso es lo que verdaderamente te hace avanzar. Entonces has podido exponer fuera de España, ¿no? Sí, bueno, fuera de España. O participar en concursos. Yo llevo mucho tiempo ya recorriendo Italia, Amsterdam también lo hemos pisado mucho, París. ¿Y qué te ha aportado exponer fuera de España como artista? Son otros conceptos, otras visiones. Hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta tanto. ¿Trees que apoyan más a los artistas fuera de España que dentro de España? No, no, es lo mismo. Al final la pintura es un sentimiento y el sentimiento viaja entre la humanidad. Ya te digo, vuelve a hacer la misma sintonía. Hay sitios en que mi pintura gusta mucho y dentro de ese mismo sitio no gusta tanto como aquí en España también gusta y hay otros sitios que no gusta. Porque no puedes gustarle a todo el mundo. Entonces yo creo que el mismo éxito que se puede tener en tu país estás teniéndolo fuera. Fuera tenemos otros problemas porque, claro, llevar una exposición o una colección cuesta mucho. Entre embalajes, transportes, acudir a la inauguración, hoteles... Es un desgaste fuerte que si no tiene un resultado a medio, corto o largo plazo no es rentable. Entonces ahí también tienes que jugar con ese papel de bueno, vamos a ver, vamos a arriesgar pero hasta cierto punto. Y si pudieras hablar con alguien que quisiera dedicarse al mundo del arte y te pidiera consejo, ¿qué consejo le darías? Si su corazón le dice que ese es el camino, adelante. Es que tú tienes un poco... Ya te digo, esto es un trabajo de pasión, de sentimiento y sobre todo de ponerle mucho coraje, mucho valor y mucha entrega. Y disciplina, que es lo que a veces nos cuesta. Aquí no fichamos. Cuando no vamos a una empresa, que no se obligan a fichar y entonces tú no llegas tarde. Aquí tú tienes que ser consciente de que tú tienes que hacer un proyecto y uno detrás de otro y uno detrás de otro y que tú tienes que ser el que te administres tu tiempo. Yo, por ejemplo, dedico todas las tardes a pintar. Si tu obra trascendiera con los años o no con el tiempo, como de aquí a cien años, y estuvieras en las enciclopedias o constar a tu obra en el Museo del Prado, a la larga, quiero decir, ¿qué te gustaría que la gente recordara de tu legado, de ti como artista, de tu obra, de lo que pretendías que ha sido? No, ni tan siquiera me lo planteo, porque creo que es un planteamiento que es igual que cuando la gente ve un cuadro. Yo a veces pinto un cuadro y lo interpreto con mi propio sentimiento. Y luego la gente te sorprende porque dice, uy, a mí me recuerda a esto. A mí me recuerda a lo otro. Yo veo ahí esto. Entonces, cada uno sacará una conclusión. Y ningún pintor consciente y realista, humano, que pise este mundo, está ahora mismo pensando en estar... en ningún pedestal, en ningún sitio donde haya un pódium, ni nada de esto. Estamos haciendo nuestro trabajo, nuestras sensaciones. El día que yo dejara de disfrutar con esto, me lo dejaría, como creo que todos los que hacen grandes cosas creativas. Y, por lo tanto, no tengo grandes pretensiones de medallas, ni de honores, ni de nada de eso. No es el camino, además. No es lo que te preocupa, ahora mismo. No, no me preocupa. Y hemos comentado que organizas exposiciones, y eventos para otros artistas del panorama nacional, o, bueno, internacional también, ¿no? Hablarnos un poco de ese tema, de cómo llevas la organización de exposiciones, eventos... Sí, bueno, cuando creamos arte directo, pues hay cosas que generamos nosotros los proyectos, como aquí en Almazora, que hemos generado el ciclo nacional de exposiciones. Ahora, en mayo, si no pasa nada, vendrá Miguel Ángel Lacal, que, aparte de un grandísimo aparelista, es un diseñador de cómic, con cuatro gollas. O sea, estamos hablando de uno de los grandes personajes de... De cine, ¿no? De cine español. Exactamente. Antes de Miguel Ángel Lacal y antes de la pandemia, vino Isidoro Moreno, otro de los grandes impresionistas del momento, con esos paisajes brutales, tuvo muchísimo éxito. Agustín Alegre, ya es uno de los abuelitos, ya, ¿no? De las viejas glorias que quedan todavía vivas y fuertes y que están componiendo con todos los premios nacionales. Desde el Salón de Otoño, medalla de pintor y escultores, medalla nacional, o sea, los grandes pintores y con una afluencia de gente y de éxito muy, muy grande. Y luego, por ejemplo, ahora vamos a París a recoger obra para un museo, que nos han encargado. O sea, hay un disfrute magnífico. Trabajamos con esculturas grandes de proyectos con Antonio López, con Pedro Quesada, con los grandes escultores, con Francisco Rosales, con los que nos encargan en cualquier proyecto. Participamos incluso, pues, decapando una escultura o dándole una pátina, ayudando en lo que se puede y aprendiendo. Esto es un trabajo. La cuestión, esta gente confía en nosotros, ¿por qué? Primero tenemos una amistad y luego somos responsables en nuestro trabajo, lo que te decía, la responsabilidad, ejecutar bien los proyectos, si va en una camioneta o en un camión, bien atado, con buenos soportes, con buenas estructuras, todo para dar garantía para que esas esculturas o esas piezas lleguen a su sitio en garantías y en perfecto estado. Y luego, pues, el cariño que tú depositas en crear un ambiente para una exposición, porque yo siempre digo que una exposición no es colgar cuadros o poner esculturas en el suelo, es hacer que todo tenga... Tenga un paseo artístico donde la gente vaya relajada. Lo que es más fuerte se va intercalando con lo más suave para que todo el paseo no sea solamente un estrés o demasiado flojito todo que la gente se agobia. Entonces, todo es darle una armonía, incluso si podemos poner música, ambientarlo con música, si podemos hacer un juego de luces con un juego de luces, que todo tenga un sentido y que la gente cuando salga de una exposición diga, qué bonita. Y que disfrute. Y que disfrute, por supuesto. Y que disfrute, por supuesto, claro. Y bueno, ya para acabar, te he preguntado antes qué te inspira y ahora te voy a preguntar el lugar donde tú te sientes más creativo, el lugar donde te inspiras, tu espacio. Nosotros vivimos en los estudios, somos ratones de estudio. Aunque yo he sido muy de calle, muy de la pintura en directo, de pintar personajes en directo, ferias, me he machacado muchísimas ferias, he pintado personajes desde Antonio Banderas, he pintado a India Martínez, a Niña Pastori, es que a muchos personajes de los populares, de los que tenemos ahí cotidianamente, hasta que llega un punto que te cansas de ese tipo de trabajos, porque imagínate, pues tienes que ir cargado con pinturas, con lienzos, con todo. Y ahora pues me he hecho más de estudio, y mi estudio es mi sitio. Tienes tu parcela, tienes tus materiales, te lo acomodas, tu música, tienes tu sillón, tienes tu ambiente creado para poder disfrutar de tus proyectos, vas encajonándolos, ya tenemos todo organizado, pinturas, esto, lo otro. Entonces ahí es tu sitio, tu recogida. Yo tengo la suerte de tener el taller en casa, en la planta de arriba, con un ventana maravilloso que abro y veo hasta el mar. Entonces allí puedes pintar en cualquier momento, cuántas veces no puedo dormir o tengo un proyecto que necesita más horas y me levanto por la noche y estoy ahí en mi casa y no tengo que coger el vehículo o salir de casa, no, estás allí tranquilito y es un placer trabajar allí. Pues sí, ya me lo imagino, tiene que ser perfecto tener el estudio en casa. Pues nada, otra vez, gracias por haber venido y hasta cuando quieras volver. Un placer. Estaremos esperándote para que nos cuentes tus proyectos. volver a verte, ya siempre te he dicho que agradezco tu compromiso con las bellas artes, con el trabajo, me gusta mucho últimamente todo lo que estás haciendo y bueno, que me hayas llamado para mí es una maravilla. Gracias a nada. Pues un honor que hayas estado aquí y hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Gracias.